Tuve un amor Que me dejó mi corazón partido en dos La amaba tanto y hoy no está para calmar este dolor Fueron mil noches, mil mañanas, mil las tardes junto a mí Y las caricias fueron muchas más las que a ella yo le di Su piel mojada la recuerdo cual si hubiera sido ayer Y esa carita la que tanto acaricié Su hermoso pelo, su cintura, su carita angelical Esos ojitos tan bonitos nunca he visto nada igual Ni los recuerdos en mi mente que no me dejan dormir Pero que le hago si la vida es siempre así Y voy llorando, voy ahogando este dolor Entre canciones y entre mil copas de alcohol Mientras yo viva brindaré por su recuerdo Es imposible olvidar a un buen amor Fueron mil noches, mil mañanas, mil las tardes junto a mí Y las caricias fueron muchas más las que a ella yo le di Su piel mojada la recuerdo cual si hubiera sido ayer Y esa carita la que tanto acaricié Su hermoso pelo, su cintura, su carita angelical Esos ojitos tan bonitos nunca he visto nada igual Ni los recuerdos en mi mente que no me dejan dormir Pero que le hago si la vida es siempre así Y voy llorando, voy ahogando este dolor Entre canciones y entre mil copas de alcohol Mientras yo viva brindaré por su recuerdo Es imposible olvidar a un buen amor Mientras yo viva brindaré por su recuerdo Mientras yo viva brindaré por su recuerdo Mientras yo viva brindaré por su recuerdo Mientras yo viva brindaré por su recuerdo